Hola, soy Riqui, Riquín, Canallín, Profugín. Hola, soy Riqui, Riquín, Canallín, Profugín, Mentirosín, Estupidín, Mierdín, Cabroncín, Raterín y todo lo que termine en él. ¿Ya te diste cuenta de lo que está haciendo López Obrador? Ahora quiere, ahora quiere por completo la educación, pero completa la educación. Híjate bien, híjate bien. ¿Ya ves que yo me separé del INE? Bueno, no me separé, me separaron porque se acabó mi cargo y yo quería seguir en ese emporio, en esa gran empresa que formé junto a mi monaguillo, Ciro de las Caguamas, en esa gran empresa que se llama el INE, pero ya no pude seguir ahí y tuve que renunciar y luego anduve haciendo girillas. Hay pláticas con dos, tres ciudades y no nos fue muy bien porque somos corruptos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Híjate bien, híjate bien. ¿De qué manera tan satapatrás, tan atroz, López Obrador quiere hacerse cargo de la educación en todos los niveles? Ahora quiere meterse a la UNAM. Ya basta, presidente. Ya conseguiste meter los libros comunistas en algunas ciudades, en algunos estados. Ahora quieres, quieres también tomar la UNAM. Eso es garrafal, presidente. Híjate bien, híjate bien. Recuerda que cuando estaba Ciro, Ciro, Ciro Murayama, estaba Lencho Córdoba. Ellos, ellos quieren ser los meros, meros de la UNAM. Pero tú no los dejas porque ya tienes a tus corcholatas. Así como has manejado todas las instituciones autónomas, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cine, el ese, el otro. Todas las instituciones. Híjate bien, híjate bien. Todas las instituciones las has manejado a tu antojo. Y ahora quieres también tomar la UNAM, donde en la UNAM única y exclusivamente están los mejores estudiantes, donde tú nunca has figurado, Andrés Manuel. Es increíble que también quieras tomar la UNAM, que tengas a tus corcholatas al pendiente de cómo van a manejar todo lo que pasa en la UNAM. Es increíble que hasta dónde llega tu voracidad por llegar a tener el poder de todo el país. Ya destruiste todas las instituciones gubernamentales autónomas. Ya me exiliaste, ya has exiliado a muchos expresidentes porque eres un socialista, que eres un comunista, porque únicamente quieres manejar el país a tu antojo y que nadie te diga que no. Esto que está pasando con la UNAM es catastrófico, Andrés Manuel. No lo vamos a permitir. Así como hace ocho días fuimos de los libros de texto, ahora nos vamos a volver hashtag la UNAM no se toca. Y así con cada tema que tú estés mande y mande, así lo vamos a hacer nosotros. Hashtag eso no se toca. Entiende, Andrés Manuel. La UNAM es de nosotros. Ya nos has quitado todo donde podamos robar a Andrés Manuel. Ya no podemos ninguna institución. Ya no nos da dinero a nosotros. Nos quedan pocos estados, Andrés Manuel. ¿No puedes comprender eso? Híjate bien, híjate bien. En los pocos estados que nos quedan, Andrés Manuel, ya no tenemos el dinero que teníamos antes. Ahora lo tienes tú, Andrés Manuel. Ya basta. Deja de estar destruyendo nuestro país, Andrés Manuel. Y sobre todo, deja de meterte ahora con la UNAM. Hace una semana eran hashtag los niños no se tocan. Ahora va a ser hashtag la UNAM no se toca. Soy Ricky, riquín, canallín, profugín. Y todo lo que termine en INN le estaré vigilando, Andrés Manuel. Hola, Tere. Oye, imagínate nada más lo que está haciendo ahorita el vecino incómodo, Tere. Ay, yo vengo bien greñuda. Primera, Tere, porque no he llegado a casa. Desde ayer, Tere, que ando en la fiesta, el señor de los ojos bonitos me invitó a Tere ayer. Me dijo, ven, ven para acá, mi querida Gordis. Y ahí dije, bueno, déjame ver qué quiere. Pues, ¿qué crees que me pidió Tere? Que vayamos haciendo. No, yo porque, o sea, yo soy aquí la presidenta nada más. Yo soy la piña de Jackson. Porque es que en todos lados ya dicen de Jackson, ¿no? ¿Estás? Para que se le acrecipa y así de que anda comiéndose todo este guajolote. Entonces, de hecho, ayer no había despeinado porque, ay, ay, me digo Jackson. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, Tere me dijo, el señor de los ojos bonitos. Le dijo, ven para acá, mi querida presidenta. Y yo le dije, como soy una educada, le dije, ¿qué pasó, patrón? Dígame, váyale haciendo amparos a todos los delincuentes que detenga de hoy en adelante este presidente y los que estén en la cárcel. Hay kilos sacando de uno por uno, Tere. Fíjate nada más lo que me pidió el señor X. Que vayamos sacando a todos los delincuentes que agarren y los que están en la cárcel de una vez. O sea, ¿cómo que para qué, Tere? Pues que una vez que nos quieren quitar presupuestos, ya nos dijeron, les vamos a quitar presupuestos a la Suprema Corte de Justicia. O sea, eso no puede ser, Tere. Yo no voy a perder, de entrada no voy a perder ni mis privilegios de demoler mi casa cada año. Bueno, que en verdad lo hago cada dos, tres meses, ¿verdad? No voy a perder ese privilegio. Tampoco voy a perder el privilegio de andar en mi camionetota, los privilegios de comer en los mejores restaurantes. Yo no voy a perder esos privilegios, Tere. Los podrás perder tú. Porque como quiera, pues me consigo otra secretaria más eficiente. Ah, ¿verdad? Entonces tienes que trabajar bien, Tere. Mira, nos quieren quitar los presupuestos a nosotros, los ministros. Ajá. Nos quieren, ay, ay, los mendigos pelos, te digo que hoy te digo pelos en la lengua si te contara. Pero bueno, entonces, nos quieren quitar los privilegios, que nos van a quitar los 25 mil millones de pesos de presupuesto. Ya lo quiero ver, Tere, ¿por qué? Porque de inmediato comienza a tramitar esos amparos, Tere, ni en sus sueños, ay, te hago los pelos, bla, 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 ni en sus sueños van a poder quitarnos esos amparos, Tere. De mí se acuerdan. O sea, el presidente, el vecino incómodo, quiere quitarnos esos privilegios. En sus sueños van a poder quitarnos esos privilegios. Y me dijo el señor X que nos apoya en ese aspecto, Tere. Que vayamos liberando a todos los delincuentes que hay. ¿Para qué? Para crear una desestabilización en el país y para que todo mundo, pues, se vaya con que, sí, la delincuencia está creciendo cada día más. Y este presidente no hace nada. Al contrario, libera y libera delincuentes, sabiendo que los que liberamos a los delincuentes, pues, somos nosotros, pues, nosotros los ministros. Pero eso no le interesa a la gente. Nosotros hay que mentir y mentir y mentir. Esto fue lo que me dijo el patrón Claudio ayer. Ajá. Ayer mérito me dijo. Oye, fíjate qué hacías. Ah, tú dile a la gente y libera y liberen delincuentes. Pues, es normal, Tere. ¿Cómo vamos a permitir que nos quiten nuestros privilegios? Bueno, ¿tú por qué andas en metro? Bueno, de vez en cuando, cuando paso por el metro y te encuentro, pues, ahí te echo un ray. ¿Cómo que no te echo un ray que te vienes corriendo atrás de la camioneta? Pues, ¿por qué no te suben rápido, Tere? O sea, yo paso por ahí a echar la mocha. Y que no te subas de la camioneta, pues, ese ya es tu rollo. Yo te digo, súbete, Tere, súbete. Y te voy alentando. Dale, Tere, corre más rápido. Corre, corre. ¿Quieren quitar nuestros privilegios, Tere? No los van a poder quitar nuestros privilegios, Tere. De eso nos encargamos nosotros, el señor Claudio, Vandalito Moreno. Ahora también ya se sumó. ¿Quién crees, Tere? La botarga del Senado. O sea, ya todos nos estamos uniendo y cerrando filas porque este presidente en verdad nos quiere dejar en la calle, Tere. Te lo juro que nos quiere dejar en la calle. O presos. Imagínate, ¿cómo me vería yo presa con este cuerpazo que se está comiendo un payasito? ¿Cómo me vería yo presa? O sea, imagínate. Bueno, presa tú. Porque, pues, vienes de pueblillo, de ahí, de hoy, de raza, pues. Pero yo, una presidenta de sangre azul, ¿cómo me vería presa? ¿Cómo se vería preso mi amigo, mi otro juez Aguilar? O el juez Lainez. ¿Cómo nos veríamos precios? Precios, perdón. Sí, también tenemos precio. O sea, ¿cómo nos veríamos? No. Esto de la cárcel es para unos cuantos, como tu raza. O sea, pero para los de nosotros, los de sangre azul. Pues no, Tere. Porque nosotros somos de cuello blanco y sabemos movernos y robar en el país. Y que le quede muy claro al presidente Amparo. Vamos a hacer a diestra y siniestra. Y, Tere, deliberando delincuentes, delincuentes, de los más peligrosos. Primero me dijo el doctor X. Y luego ya soltamos los meros, meros machuchones. Para que ahora sí se arme la gorda en este país. Hay que darle con todo, Tere. Déjame tener una llamadita. Muy, muy buenas tardes. Para que estén viendo este gran noticiero. El mejor, el mejor periodista de este país. Con el mejor programa de habla hispana, de Europa, de Asia. Que nos hemos vuelto, nos hemos puesto en tendencia en todo el mundo. A pesar de lo que dice el gobierno de México a diario de su mañanera. Que somos chayoteros, que diario golpeamos al presidente. Y ahora ya sacaron esa nueva en los miércoles del ¿Quién es quién? Con esta niña que no sabe nada de periodismo. Que únicamente ataca a esta gran persona como soy yo. El Crico Gómez de Púl. Porque le dice el presidente, atácalo a diario. Con su nado sincronizado. No, es increíble lo descarado que se ha vuelto el gobierno de la República. Por atacar a un verdadero periodista de esta talla. De esta talla como lo soy yo. Con gran credibilidad. Con gran audiencia a nivel mundial. Y pues eso es lo que les duele. Que no tienen los números que reflejan en sus redes sociales. No los tienen. Y yo me basta nada más salir una vez a cuadro. Para casi ganarles diez veces con audiencia. De lo que ellos tienen en sus páginas oficiales. Hoy me acompaña mi querido Humberto Paja. A ver si nos hace una reflexión. De lo que dijo el gobierno de la República. Que ahora ya los chayoteros como le llaman. Lo dedicamos a ser nado sincronizado. Y mi querido Humberto. ¿Qué piensas tú de todo esto? De que es el presidente. Que yo soy chayotero. Que ahora me dedico a ser nado sincronizado. ¿Por qué no se ataca mi querido Humberto Paja? Es un comentario. Pero lo más largo que puedas. Que la gente entienda tu comentario. Sé que vienes un poco malo de la garganta. Pero haznos tu comentario Humberto Paja. Hazme una. Hazme una buena reflexión. Claro que sí, señor. Lo que usted diga. Sabe que. Profundizando en esto. Sí. Lo que usted diga. Qué increíble comentario de Humberto Paja. Es increíble. Y usted únicamente puede ver estas reacciones. Estos comentarios profundos. Con una gran inteligencia. Aquí con Rico Gómez Deadpool. Y si a este usted le llama ser chayotero. Ser nado sincronizado. De golpeadero el presidente. Pues tómalo como usted quiera. Humberto Paja se acaba de dar. Un comentario increíblemente profundo. No se puede quejar. Si usted no entendió. Pues vaya a ver las mañaneras. Entonces usted no está apto. Para estar en este noticiero. Y bueno. Vamos a ver una nota. Que a mí me causó mucho revuelo. Mucha sensación. Mucho coraje. Donde la doctora Claudia Sheinbaum. Se reúne con empresarios. Con empresarios. A nivel nacional. Le hicieron fiesta. Le hicieron. Le hicieron fiesta. Música. A Claudia Sheinbaum. Que se presenta con ellos. Que yo creo que les presento el proyecto. Para su. No sé. Quiero pensar. Para su gobierno. Pero por qué no. Darle la oportunidad. A mi querida. Botalga del Senado. Tiene más capacidad. Ella es. Llegó a ser. Hasta ahorita. Creo que está en segundo lugar. Porque ya no lo ejerce. Pero llegó a ser la mejor ingeniera de este país. Tiene proyectos increíblemente. Posiblemente. Que puede sacar adelante este país. ¿Por qué llevar a una doctora. A un lugar donde no hay enfermos? Mejor nos llevamos a una ingeniera. Que en verdad lo ha sabido hacer muy bien. Desde vender gelatinas en la calle. Desde bajar del celo. Sin, sin, sin guaraches. Con todos sus tobillos raspados. Parecían aguacates. Huesos de aguacate de tres días. ¿Por qué no ir con ella mejor? ¿Por qué no llevarle a los empresarios? A mi querida Cochitrino. ¿Por qué no? ¿Por qué la más preparada para llevar las riendas de un país que se cae a pedazos? A pedazos se cae. Si no preguntémosle una vez más al buen Humberto Pajas. ¿Qué opina de lo que acabo de decir? Mi querido Humberto Pajas. Humberto. ¿Estás de acuerdo que en vez de llevar a Claudia, la doctora Claudia, con los empresarios. Debieron de llevar mejor a la botarga del Senado. ¿Estás de acuerdo que la indicada para sacar adelante al país, mi querido Humberto Pajas. Hazme una vez más una reflexión. Claro que sí, señor. Claro que sí. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé mi libro? Que apunté las notas. Pero lo que usted me diga, lo que usted me diga está muy bien, señor. Muy, muy, muy. Fíjese nada más lo inteligente que es el que le ha querido Humberto Pajas con estos comentarios. Espero que se haya escuchado muy bien porque se le desconectó su micrófono. Ahí anda corriendo el pobre Humberto. ¿Quiere le puedo hablar al oído? No, no, no. Ya con esa que nos hiciste, Humberto Pajas. Entonces, volviendo al tema. No sé por qué llevaron a la doctora con empresarios. Cuando a quien debieron de llevarse fue a, obviamente, a la ingeniera. A la mejor ingeniera de este país, que es la botarga del Senado. Pero bueno, seguiremos dando la lucha, la batalla desde el programa. Yo soy Crico Gómez de Tull. Crico Gómez de Tull. Y ya saben, que no le den más de lo mismo. No se dejen engañar. La mejor noticia con el mejor periodismo lo encuentran aquí, aquí con Crico Gómez de Tull. Un periodista honesto y congruente. Yo, Vandalito Moreno, papu. Hoy acabamos de reconocer que la militancia, la militancia de la tabulucional institucional, ya tiene candidata, papu. Y habemos de reconocer, a pesar de los pesares, a pesar de que mi Betty Muros no quedó. Tenemos que reconocer, papu, que no nos favorecieron las encuestas, papu. Y hoy, en este frente amplio, popular, de Juntos Freguemos a México, papu, pues tenemos la candidata Ideonia. La candidata que nos va a llevar a esa tierra prometida, papu. Yo, Vandalito Moreno, se los tengo que decir de frente, papu. Porque aquí, en mi partido rata evolucional institucional, papu, hay esperanza. Hay congruencia. Y no hay nada de corrupción, papu. Somos el nuevo, nuevo del nuevo, del nuevo rata evolucional institucional, papu. Tenemos candidata. Y todos habremos, ya habremos de juntarnos, papu. ¿Por qué? Porque nos ganó por cinco o seis galetinas, papu. Una hace muros y la otra hace galetinas, papu. Ya habremos de reconocer, papu. Y se los digo aquí, a cada uno de ustedes, papu, que estamos aquí reunidos, papu. Que celebremos, celebremos esta fiesta, papu. Porque esta fiesta es para todos nosotros, papu. ¿Por qué? Porque por fin, por fin tenemos cómo sacar a Morena, papu. Llegó, llegó nuestra doña Jaletina, papu. Vamos a hacer, en la campaña, ya no vamos a dar fluxes, papu. Vamos a dar jaletinas, papu. Jaletinas en la campaña. ¿Para qué? Para que la gente empiece a familiarizarse, papu. Con doña, doña Jaletinas. ¿Qué es quien nos va a llevar a la victoria, papu? Ya lo ha dicho muchas veces, papu, y no se la queríamos creer. Ella es la mera, mera, papu. Si ya la puso el patrón de los ojos bonitos, pues hay que apoyarla, papu. Porque es la única que nos va a ayudar a sacar a Morena del Palacio de Gobierno, papu. La tenemos que sacar, papu. Tenemos que sacar a Morena del Palacio de Gobierno, papu. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho daño, papu. Es increíble el daño que le ha hecho al país, papu. Destruyendo todas las instituciones, papu. A vida sí por haber, papu. ¿Qué tenemos que hacer? Yo, Vandalito Moreno, aceptar, aceptar que es la candidata de traición nacional, papu. Por primera vez tenemos una candidata y es nuestra compañera, la votarga del Senado, doña Jaletinas, papu. Con ella, junto a la victoria, con ella vamos a sacar a Morena, papu, del Palacio de Gobierno. No me cabe duda, no nos cabe duda a nadie, papu, de todos y cada uno de los que estamos aquí. Que doña Jaletinas representa al 100% al pueblo mexicano, papu. ¿Por qué? Nadie como ella para vender jaletinas. Nadie como ella para vender chulitos. Nadie como ella para ir a la escuela. Y descalza, papu. Casi, casi, se aventaba 10 horas de ida a la escuela. Cuando iba llegando, papu, ya se habían acabado las clases, papu. Y otras 10 horas de regreso. Nadie como ella, papu. Que representa al verdadero pueblo indígena, papu. Viene desde abajo, papu. No la conocemos que viene desde abajo. De hecho, bajo el cerro, papu. Sin sandalias, papu. Imagínate nada más, papu. Bajo el cerro, sin sandalias, papu. Con sus tobillos, como hueso de aguacate de 5 días, papu. Prietos, prietos. Pero eso es lo que ha hecho nuestra indígena, nuestra doña Botarga, nuestra doña Jaletinas, papu. Que ahora, más que nunca, trata evolucionario, traición nacional y el perderé. Tenemos que apoyar a esta nueva candidata, papu. Y vamos a ir juntos a la victoria. Porque tenemos todo para ganar. La derecha no tiene candidatos. Digo, la izquierda, perdón, es que me traicioné el subconsciente. La izquierda no tiene candidatos. Todos son corruptos. En cambio, nosotros tenemos a doña Jaletinas, a la Botarga del Senado. Una persona congruente que tiene una empresa, papu, constituida por el 100%. 80% ella, 30% su marido y 20% su hija. Cerramos en un 100%. Vamos a ir juntos a la victoria. Y se lo digo de una vez, papu, a Morena. Se lo digo al presidente López Obrador. Los vamos a sacar de palacio de gobierno, papu. Cueste lo que nos cueste, papu. Haya que aventar Jaletinas o no haya que aventar Jaletinas. Vamos a sacarlos de palacio, de palacio de gobierno, papu. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor candidata. La mejor candidata simpática, congruente. Nada corrupta, papu. Nunca ha sido ligada a ningún cártel inmobiliario, papu. Entonces, tenemos la mejor candidata. Estamos felices con nuestra querida Botarga del Senado, papu. Con doña Jaletinas. Juntos a la victoria, papu. Hola, chiquillos y chiquillas de México y de otros planetas y de otro mundo. Muy diferente a este planeta manejado por López Obrador. Estas pastillitas tan buenas, Martita, me hizo elevarme hasta otro planeta. Bueno, este video marihualesco, soy chente marihua Fox y les digo que ya tenemos a la indicada. Ciertamente, ciertamente es la Botarga del Senado. Ella era la indicada para llevarnos a la tierra prometida. Esa tierra prometida que muchas veces nos prometió la otra loca flaca, la que nada más grita y grita. Y luego también nos prometió el otro, así cabeza de cal, que también grita. Pero no, quiero decirle, o si pegan estos chochos, Martita. Ahorita vamos a que Martita nos regañe, ¿va? Quiero decirles, yo, su amigo chente marihua Fox, que estoy contento con la resolución de que haya llegado mi querida Botarga del Senado, Doña Jaletinas, que haya llegado a la mera punta y a la mera punta de lanza para que sea nuestra representanta de este gran proyecto, Frente Amplio de Juntos, Frente Amplio de Juntos, Freguemos a México. Yo, chente marihua Fox, desde mi rancho les digo, apoyo total a Cochitul Galvez. Todo México que se desborde de emoción, porque ella es la mera efectiva. Va, va a regresarnos nuestra pensioncita, a mí, a Borolitas, a Salinitas, para que podamos comer frijolitos. Ahorita lo único que como son chochitos que me dio Martita, ya me trae medio loquito. Entonces, le pido a todo el pueblo, a los chiquillos y chiquillas, a los niños y niñas, a los papás y las mamás, a los tíos y a las tías, a los primos y a las primas, a todo mundo, yo, chente marihua Fox, les digo desde mi rancho, aquí en San Cristóbal, donde andamos chochando, y ahorita le vamos a quemar las patas al chabuco. Apoyemos a la botarga del Senado. Ya si usted hace la resolución, es ella la que va a representar nuestro proyecto de nación, y con ella vamos a sacar a López Obrador de Palacio de Gobierno. Eso no me cabe la menor duda, de que ella es la indicada para sacar de Palacio de Gobierno a López Obrador. Y llevarnos, y llevarnos a tierra prometida. Esa tierra donde voy a recuperar mi pensión, voy a recuperar mis ductos de huachicola, aquí en mi humilde, en mi humilde ranchito, voy a recuperar esas donaciones a las caridades para deducir impuestos y muchas otras tropelías más que hacemos nosotros, los de traición nacional. Les pido a todo el país que no abandonen a la botarga del Senado, que le den sus jaletinazos, porque solamente de esa manera, ciertamente, vamos a llegar al triunfo y vamos a llegar a la meta, que es que traición nacional vuelva a recuperar su país, vuelva a recuperar ese dinero que se nos ha ido en estos presupuestos, vuelva a recuperar la Cámara de Diputados, la baja y la alta, para poder chingarnos el presupuesto. También queremos negociar el litio, que es muy importante para nosotros, queremos negociar el tremaya, queremos negociar todo lo que se haya hecho, porque no sirve en este país. En cuanto lleguemos nosotros, traición nacional, al poder, vamos a vender absolutamente todo. No sirve. No se dejen engañar. Eso no sirve. Son con materiales chafas. Bueno, por cierto, chafa la hierbita de antiguo, Martita. Muy chafa. Dos, tres calones y ya estaba yo viendo ovnis con mausano. Bueno, entonces les vuelvo a arrepentir. Yo, siguiente Marihua Fox, se los pido, de favor. Apoyemos a la botarga del Senado, a doña Jaretinas, doña Cochitlpick. Ella es la buena. Con ella, rumbo a la tierra prometida. Bueno, pues ya todos me conocen, sigo. Ya soy la Cochitlpick. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, hijo? Pues bueno, estoy muy contenta porque, pues mira, con esta noticia que dijo Vandalito Moreno, de que, bueno, pues ni modo, pues ya nos pegamos. Ya me pegamos a la Betis Paredes. Pues sí, yo me pegamos a la Betis Paredes. ¿Por qué? Pues porque ella no tiene lo que yo tengo, sigo. O sea, ella no tiene la experiencia que tengo yo en la ingeniería. Yo soy ingeniera. Ingeniera de hacer jaletinas. ¿Ella qué hace? Mugos. Paredes. Por eso, por eso perdió contra mí, sigo. Por eso perdió contra mí. Ella no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Pero ahora, ahora que yo soy la candidata presidencial, la oficial, voy a ganar, sigo. Voy a ganar. Y en todas mis conferencias de prensa, en la mañana, voy a dar jaletinas. ¿Jaletinas por qué? ¿Por qué voy a dar jaletinas? A ver, ¿por qué? Porque así soy yo de humilde, sigo. Gracias por tu entrevista. Hasta me hacé yo, gracias por tu entrevista, sigo. Pero así soy yo. Voy a dar jaletinas en todas mis entrevistas que dé. ¿Por qué? Porque ya les gané, sigo. Ya les gané. López Obrador está aterrado, 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 aterradísimo en Palacio del Gobierno. Mueve y mueve todas las fichas, todas sus cocholatas. ¿Por qué? Porque no pueden ganarme, sigo. No pueden ganarme. Yo tengo una popularidad con todo el país de más del 285%. Acuérdate que soy ingeniera, sigo. Soy ingeniera, por ejemplo, mira. Yo tengo el 80% de mi empresa. Mi esposo el 30% y mi hija el 20%. El 100% de la empresa. Ahí está. Yo no sé por qué se han burlado. Últimamente ya ha sido el meme de todo el país. Que por qué no sacaste bien las cuentas. 80, 20 y 30. 100. 100%. Así como lo dicen en el cáctel de inmobiliario. También de que a ver, coches. Pues vamos a hacer esto y este rollo. ¿Y qué les dije yo? Pues nomás saca por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Entonces, pues estoy muy contenta, sigo. ¿Por qué? Pues porque. Porque ya gané, sigo. Esta campaña está facilita. O sea, a mí me pusieron. Pongas concholatas que no. Que no sirven, sigo. Pongas concholatas que no sirven en cuenta. A ver, ¿quién sirve? Claro. A lo que con la que sí me quiero dar un entre de las debates es con la Claudia. ¿Por qué? Porque esa es la elegida de presidente. Así como él atinó que yo iba a ser la elegida de todos ustedes. Bueno, no iba a ser la elegida. Lo que pasa es que pues, pues soy la menos mensa. La menos mensa. Entonces soy la menos mensa de aquí. Y por eso dije, a ver, ponle a la botarga. Pues ya está la botarga lista. Ya estoy doña Jalentina lista para competir. Voy a ser presidenta. ¿Qué más? ¿Qué alguien te haga? Sigo. Dime, dime qué más sigo. ¿Qué alguien te haga? Sigo. Pues soy la mejor presidenta de aquí de México. Voy a regresar las pensiones. Voy a regresar, este, los doctores de Huachicola a los expresidentes. Voy a regresar todo, todo el presupuesto a los expresidentes para que los manejen. Voy a regresar todo el presupuesto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de... O sea, vamos a hacer lo que hacía Tradición Nacional. Joder al país. Eso es lo que estamos haciendo, sigo. Por eso me dijeron, a ver, a ver, botarga. Échale ganas. Yo le dije, sí, yo le echo ganas. Yo gano. Con trampa. Pero gano. ¿Por qué? Porque si nos damos a los votos duros, sigo. Pues no voy a ganar. En unos votos duros no gano. Pero si hacemos trampas, sigo. Fácilmente voy a ganar, sigo. Eso es lo que le estamos tirando a nosotros acá en la campaña de Tradición Nacional. Pues a ganar, sigo. Sea como sea. Dando jaletinas, dando tacos, dando aguas. Sea lo que sea, sigo. Por eso yo me siento muy contenta porque empezamos 13 personas en este proyecto. Y luego nos fueron sumando más 14, 15. Y luego me acordé. Conchita. Acuérdate cuando trabajabas por tu mamá. Cuando tu papá, el alcohólico, te pegaba. Y por eso, por eso estoy triste. Y por eso voy a trabajar por México. Por mis niños de México. Para que no sufran. Les voy a mandar a hacer libros. Verdad, de los libros comunistas, socialistas. No, estas poquillas que les llegaron. Voy a ser una presidenta. Una presidenta que les enseñe a sumar. Que 80, 30 y 20 son 100. Esa, esa presidenta voy a hacer yo, carismática, sencilla. Vende jaletinas, patas de polvorón. Esa me la voy a hacer yo, sigo. Yo soy, soy doña jaletina. La votada del Senado, próximamente presidenta. Presidenta de México, sigo. La votada del Senado.